Son una laboratrice de Mercatone 1, una de las tantes, donde yo estoy lotando porque hemos apunto en retardo este anuncio de fallimento, donde loro no se dan una explicación, donde loro no se digan ni cuándo prenderemos el soldi. Capisco que el ministro y toda la gente del ministro son reunitas para resolver los problemas, pero quién se resuelve nuestro problema hoy, cómo pagamos hoy la lucha en metano, el multo en banca. Si no habíamos un documento, no sabíamos cómo andar avante. Vos diré que si trovamos tú de su la estrada, yo estoy lotando por cuesta dignidad, porque hemos dado el cuore dentro del Mercatone y como mismo nos lo hemos dado, volvemos respuestas súbito, no en conclusiones lontanes, súbito, o casa integración, o se la echan a casa, o se dan la Naspi, lo que loro volen fare, es justo, pero no volvamos una respuesta súbito, porque es inútil, porque la banca no aspeta, y porque la lucha no aspeta y el metano tampoco. Y pues esta es la respuesta. Y yo vi regracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos.